Y ahora es el momento de las críticas del mendigo, con Chester un mendigo. La crítica de esta noche, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. ¡Oh Dios mío! ¡Esta es la mejor película que he visto en mi vida! ¡Abra, caba! ¡Abra, spoilers! ¡Estos son tres, llamados Harry, Ron y Germión! ¡Y van a robar un banco! ¡Horra! ¡Y este banco es increíble! ¡Tiene dragones, raíles a lo Indiana Jones, cascadas antipersona, dinero que se multiplica! Está claro que a estos no les ha afectado la crisis inmobiliaria. Pero está bien porque los protas tienen un topo en el banco. O debería decir un duende. ¿Y consiguen robar la copa que habían ido a buscar? ¡Con todo el dinero y solo roban una copa! Y para celebrarlo se pegan un chapuzón en un lago tirándose desde un dragón. Yo me tiré un chapuzón en un lago tirándome desde un dragón una vez. Pero ahora ya he dejado todas las drogas. ¡Menos el Spitz! Y al salir se ponen los tres a despelotarse, mientras la cámara gira alrededor de ellos. Todo el menos la chica. ¡Ja! Pero da igual porque todavía tiene el escote de la mujer de Tim Burton. ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces llegan a un castillo que todo el mundo dice que es un colegio. ¡Pero a mí no me engañan! ¡Es un castillo que tienen que defender de unos arqueros! Aunque como este es un mundo mágico, en vez de arcos tienen varitas. ¡Y hay una gran batalla y todo el mundo está muriendo! ¿O lo están? Pero al prota le da igual y lo único que está haciendo es buscar una diadema. ¡Ja, ja, ja! Y resulta que la persona que sabe dónde está esa diadema es una mujer intermitente. En plan... Hola Harry, soy la dama... Yo salí con una mujer intermitente una vez. El sexo era imposible. ¿Y la mujer intermitente está cómo? No, te quiero dar mi diadema porque es un recuerdo familiar muy importante. ¿Y Harry está cómo? Pero dama blanca, lo único que quiero hacer con tu recuerdo familiar es desintegrarlo en mil pedazos. Y la dama blanca dice... Ah, bueno, entonces si quieres llévatela. ¿Y consiguen la diadema? ¿Y un enorme dragón de fuego se la carga? ¿A la diadema y al tipo que creó el dragón de fuego? Por listo. ¿Y Ron y Germión se besan? ¿Y todo el mundo en el cine está como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y Harry y Ron también se besan? Quiero decir... ¿Y Harry y Ginny también se besan? ¿Y todo el mundo en el cine está como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y matan a la mujer de Tim Burton? Y todo el mundo en el cine está como... No sabía que la gente odiara tanto a Tim Burton. Y Harry Potter se muere. ¿O no lo hace? En realidad se va a la estación blanca de Matrix Revolutions. Y se encuentra al actor que ya no es Richard Harris. Y entonces vuelve para cargarse al malo en un efecto un poquito raro. Y pasan unas cuantas más cosas y la historia termina 19 años después. Admito que no me enteré de nada porque esta es la primera película de Harry Potter que me he visto. Pero no creo que me haya perdido mucho porque en el título dice que solamente es la parte 2. Este ha sido Chester, un mendigo, diciendo... ¡Una moneda! ¡Alguien tiene una moneda! ¡Venga, ayúdame, pobre hombre! ¡Venga, una moneda! Que necesito dinero para hacer frente a la demanda que me va a poner Duke Walker. ¡Venga, ayúdame, pobre hombre! ¡Venga, ayúdame, pobre hombre! Gracias por ver el video.